y les agradezco a todos por estar esta noche conectados y gracias por compartir parte de su espacio y de su tiempo conmigo ok, a ver, voy a compartir mi pantalla ahí está muy bien listo, ¿pueden ver mi pantalla? sí, ya se ve ¿sí? ¿sí? perfecto, muy bien entonces, bueno, esta noche vamos a hablar acerca de la espiritualidad en tu negocio en nuestro negocio ¿cómo es que podemos tener un enfoque desde la espiritualidad para el desarrollo de nuestro negocio? entonces, existe un sinfín de definiciones acerca de lo que es la espiritualidad y nos damos cuenta al momento de buscarlas que muchas difieren entre sí, y esto es dependiendo de la corriente filosófica a la cual nos acerquemos a consultar esta noche yo quiero compartirles esta definición que a mí personalmente me gustó mucho porque me parece muy completa y me parece un muy buen inicio o sea, como para dar pie a la acción para fomentar la espiritualidad entonces decimos que la espiritualidad es la conciencia de este componente inmaterial que es parte de nosotros tan real como el cuerpo físico o la mente que nos identifica con y en Dios y nos hace susceptibles a trascender esta conciencia imperecedera a todas las dimensiones de la vida y direccionarlas desde la gracia divina entonces, si se dan cuenta esta definición es sumamente completa y podemos extraer muchos puntos importantes para iniciar esta charla el día de hoy lo primero es que es este componente inmaterial que es me parece que ya no me escucho me parece que ya no se escucha hola ¿me escuchan ya? sí ¿ya me escuchan? ¿sí? perfecto muy bien el susto de la vez pasada no puede ser muy bien entonces continuemos o sea continuando con esta definición de espiritualidad decimos que va a ser una herramienta que nos va a ayudar a identificarnos con Dios y en Dios y una una cualidad específica de la espiritualidad es que es una cualidad imperecedera cosa que no podemos por ejemplo presumir del cuerpo físico ¿no? o sea nuestro cuerpo físico al menos hasta el día de hoy no es imperecedero ¿no? o sea tenemos a nacer y a morir entonces cosa que no sucede con la espiritualidad nuestro espíritu pertenece a esta conciencia divina y eterna que puede permear a todas las dimensiones en nuestra vida entonces algo que me gustó mucho de esta definición es que la espiritualidad nos permite direccionar estas dimensiones de la vida desde la gracia divina ¿a qué se refiere eso? justamente la toma de decisiones la toma de decisiones desde la gracia divina son estas decisiones que van a ser congruentes con tu más alto bien o sea con tu propósito de vida entonces esta definición de espiritualidad es con la que yo quisiera comenzar esta noche y aquí quisiera hacer también un pequeño paréntesis para comentarles que no estamos hablando de una religión en específico hay una diferencia bastante grande entre lo que es una religión y lo que es la espiritualidad me escucharás hablar de Dios o nombrar a Dios y cuando esto suceda yo estaré hablando de mi concepto de Dios por lo tanto te voy a pedir que cada vez que tú escuches que yo lo hago realices en tu mente en tu corazón automáticamente una traducción para el concepto de Dios que te sea familiar y que te resulte más cómodo a ti entonces adicionalmente vamos a hablar un poquito acerca de este personaje en este momento histórico desde el punto de vista histórico que es Jesús el Cristo o sea Jesucristo porque vamos a hablar un poco acerca de ciertas acciones que nos ayudan a ejemplificar algunos de los puntos que quisiera tocar esta noche entonces bueno partiendo de ese pequeño paréntesis de traducción de conceptos decimos que la espiritualidad es distinta a la religión ¿por qué decimos eso? la religión nos ofrece o nos indica un solo camino para acceder a esta gracia divina ¿sale? es un solo camino entonces la religión separa al grupo de personas entre los que pertenecen a esta religión y los que no pertenecen a este culto a diferencia de la espiritualidad la espiritualidad nos ofrece un vínculo multidireccional con la conciencia divina ¿sale? ¿y por qué digo multidireccional? no es un solo camino de acceso a esta gracia divina sino que tenemos un sinfín de puntos de conexión con la gracia entonces la espiritualidad nos ofrece un vínculo multidireccional con la gracia divina a diferencia de la religión que nos ofrece solo un camino un solo vehículo de llegada ¿no? entonces esta es la gran diferencia y la frase que ustedes están viendo ahorita en pantalla pues me me llega mucho al corazón porque me hace entender que no importa muchas veces el camino que nosotros decidamos elegir para acceder a este punto de conexión siempre y cuando lleguemos a este punto de conexión y que va a ser de suma importancia entonces mientras las religiones te dicen cree en Dios la espiritualidad te dice Dios cree en ti no importa en qué creas tú entonces realmente seamos conscientes de que existe un Dios existe una energía suprema que está creyendo en ti ¿sale? entonces ¿por qué? porque es de esta gracia divina y de este poder transformador y creador del cual tú provienes entonces esa es la espiritualidad y esa es la diferencia una de tantas diferencias con la religión entonces estamos hablando de espiritualidad no de religión entonces bueno ya dijimos que la espiritualidad va a permear múltiples escenarios en tu vida vamos a tener múltiples escenarios de manifestación de la espiritualidad aquí está lo primero pues a nivel personal ¿qué incluye esto del nivel personal? la espiritualidad manifestada en el autocuidado en tu cuerpo físico en cómo cuidas tu mente en la relación que tienes contigo mismo en tu manera de resolver conflictos qué tan resiliente eres en el tipo de la manera en la que puedes tomar decisiones cómo te enfrentas a aquellos sucesos que te van mostrando la vida a eso se refiere la manifestación de la espiritualidad o ahí es donde nosotros podemos ver reflejada o manifestada la espiritualidad a nivel personal en relación por ejemplo a nuestro entorno hemos escuchado muchas veces que así como es adentro es afuera ¿cierto? pues esto es el claro ejemplo o sea si tu entorno tu entorno o sea todo lo que a ti te rodea va a ser un reflejo de lo que eres tú por lo tanto la espiritualidad no solamente se va a manifestar desde tu centro hacia ti mismo sino hacia todo lo que te rodea y por último y por último y no menos importante las relaciones la manera en la que te relacionas contigo mismo con Dios con tu familia con tu pareja con tus colaboradores incluso la relación que tú tienes con las personas que muchas veces consideras como intrascendentes para tu vida o sea las que llegas a ver una sola vez a lo largo de tu vida y que pues aparentemente podrían no estarte aportando nada por ejemplo el mesero el personal de valet parking el personal de limpieza la cajera del banco aquellas personas con las que tienes contacto al subirte al metro al transporte público o sea este tipo de contactos eventuales también pueden ser y más bien son una manifestación de la espiritualidad entonces ¿por qué? porque aun cuando sean eventuales mantenemos una relación con las personas con las que estamos en contacto adicionalmente este punto de manifestación de la espiritualidad en las relaciones no solamente es en relaciones con los seres humanos ¿sale? o sea es la relación que tú tienes con todo lo que te rodea material e inmaterial animado e inanimado ¿sale? o sea la manifestación de la espiritualidad en la relación con los seres vivos por ejemplo con los animales y las plantas con la tierra con todo tu entorno entonces vamos a tratar de direccionar la charla abarcando estos tres estos tres enfoques o estos tres escenarios de manifestación y lo primero vamos a definir ¿quién eres tú? porque es importante que empecemos a definir quiénes somos nosotros quiénes somos nosotros como seres humanos quiénes somos nosotros qué papel jugamos no nada más en el rol como padres como hijos como hermanos sino quiénes somos nosotros en nuestro negocio entonces aquí lo primero que tenemos que reconocer es que nos define no nos define nuestra profesión no nos define nuestro género no nos define el rol que nosotros jugamos nos define o lo principal que nos define aquí es que somos hijos de Dios entonces como tal no quiero que suene dogmático pero vamos a añadirle adjetivos a esto de que somos los hijos de Dios si estamos diciendo que somos los hijos directos predilectos del creador por lo tanto vamos a ser los herederos los administradores los que tienen derecho a gozar toda la creación o sea todo lo que ha sido creado ha sido puesto a nuestra disposición ¿por qué? porque somos creados a imagen y semejanza de ese Dios entonces así tal cual eres tú en este momento en el punto de vida en el que te encuentres ahora en el que te encontrabas en el pasado y en el que te vas a encontrar a futuro sigues siendo el mismo hijo de Dios el mismo hijo amado de Dios por lo tanto no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más y no hay nada que puedas dejar de hacer para que Dios te ame menos la gracia de Dios y el amor de Dios es con lo que ya cuentas tú entonces aquí vamos a estar hablando acerca de la importancia de reconocer el fomentar este vínculo y esta y tú ¿por qué va a ser importante que estemos en conexión directa con Dios o sea con nuestro creador porque no se trata de lo que tú puedes hacer para Dios sino de lo que Él puede hacer en tu vida si te haces disponible a su propósito entonces esta parte es de suma importancia ya nos lo decía Daniel Trejo en alguna de las capacitaciones acerca de que Él ponía en manos de Dios su negocio y le pedía ayuda o sea que Él era su socio principal entonces el punto de comunicación con Dios va a ser imprescindible si queremos que este negocio prospere y digo este negocio no solamente refiriéndonos al negocio que tenemos con nuestro socio comercial en Usana sino el negocio que es la vida si nosotros queremos que algo prospere necesitamos primero estar en contacto directo con la energía suprema que nos creó entonces lo que dice aquí que realmente no se trata de lo que nosotros podamos hacer con Dios o sea creemos a veces que el orar por ejemplo el hacer una meditación el destinar un espacio de nuestro día a enfocar nuestra energía es para Dios Dios no obtiene ningún beneficio o sea Dios ya es pleno y completo desde el inicio de los tiempos se trata aquí de buscarle a Él por lo que Él puede hacer en tu vida cuando te vuelves disponible a este propósito entonces eso es el enfoque primordial ¿sale? saber quién eres tú o sea que eres el hijo de Dios y la importancia de mantenerte en contacto con tu jefe directo en este caso entonces ahora sabiendo quién eres tú vamos a hablar acerca del merecimiento cuando sabes quién eres vas a saber qué pedir y qué esperar recuerda eres el hijo de Dios y Él es tu padre por lo tanto no mereces cosas a medias no mereces medias tintas no mereces las obras ¿sale? mereces el buffet completo mereces el banquete completo porque eres el hijo directo de Dios por eso es importante permanecer en la autodefinición de quién eres cuando sabes quién eres sabes qué esperar sabes qué pedir y sabes qué mereces por lo tanto es muy importante conectar con esta idea de que eres constantemente merecedor tal cual eres ahora ¿sale? por el simple hecho de ser hijo de Dios eres merecedor esto no nos deslinda del trabajo personal evidentemente pero es importante que todos los días trabajemos en esa conciencia de merecimiento por lo tanto merezco tener éxito abundancia y prosperidad porque merezco verme como Dios me ve merezco vivir como Dios quiere que viva y porque merezco recibir todo lo que Dios quiere darme entonces si te das cuenta ahí está lo que decíamos en capacitaciones anteriores ahí está la mesa puesta nosotros decidimos qué tanto servirnos ¿de acuerdo? entonces ahora es muy importante bueno aquí yo quisiera también como preguntarles a todos ustedes quién realmente se siente merecedor todo el tiempo así 24-7 sí yo soy absolutamente merecedor ¿no? yo creo que quién aquí no se ha sentido merecedor realmente ¿no? yo soy la primera a levantar la mano ¿no? o sea siempre tenemos como estos momentos de estar arriba y de estar abajo nuestra conciencia se distrae ¿sale? se distrae con las cosas cotidianas y nos hace perder la percepción de que somos merecedores continuamente ¿sale? o sea de que esto es una al igual que la espiritualidad algo eterno igual el merecimiento es algo eterno ¿vale? entonces por lo tanto como les comentaba esta es nuestra conciencia o perdemos como este enfoque de merecimiento por lo tanto es algo que nosotros necesitamos cultivar día a día ¿sale? limpiar nuestra mente limpiar nuestra conciencia para que para enfocarnos en lo que realmente importa entonces ¿qué podemos hacer para fomentar esta conciencia esta autoconciencia de merecimiento? hay que hacer acciones concretas lo primero agradece todo ¿sale? agradece todo lo que tienes todo lo que tuviste todo lo que se fue absolutamente todo lo que está por llegar agradecer lo que lo que la construcción de tus sueños o sea visualízalo como ya realizado desde la gratitud la gratitud o sea hay un sinfín de tratados acerca de lo mucho que engrandece la vida una actitud de agradecimiento esto de diezmo personalizado que va de la mano con el siguiente punto ayuda a otros cuando tú ayudas a otros cuando tú compartes a otros tu sensación de merecimiento se incrementa ¿sale? porque el ayudar a otros nos vuelve congruentes con la gracia y la abundancia de la cual provenimos entonces quieres aumentar tu conciencia de merecimiento ayuda a otros ¿qué es esto del diezmo personalizado? es un concepto que quisiera compartirles y que pues personalmente me ayuda mucho como a conectar con esta parte del merecer es acerca de compartir o sea el diezmo que está establecido como en muchas religiones es dar dinero a la iglesia pero a final de cuentas la iglesia somos todos somos nosotros o sea son tus hermanos son las personas que viven ahí contigo son los seres vivos que necesitan de ti entonces el diezmo personalizado justamente es eso encontrar este punto que te inspire desde el corazón para compartir parte de todas las bendiciones que ya tienes y no solamente hablo de la parte económica sino hablo de compartir tu tiempo hablo de compartir lo que has aprendido de compartir parte de tu energía con otras personas entonces cuando tú ayudas a otros y compartes ofreces este diezmo personalizado conectas inmediatamente con esta sensación de merecimiento ahora expande tus conocimientos expande tu conciencia comparte con otros es muy importante si cultivar tu crecimiento o sea enfocarte en tu crecimiento pero es más importante todavía el compartir y servir con otros unifica esto también nos ayuda a tener una conexión con la sensación de merecimiento qué es lo que pasa cuando llega un socio nuevo qué es lo que pasa cuando llega una persona nueva a tu trabajo es terrible ver cómo algunas personas se tienen que enfrentar a situaciones nuevas completamente solos entonces cuando llega alguien nuevo a tu trabajo hacerlo parte del grupo ¿sale? facilitarle el trabajo facilitarle el camino eso es unificar unificar es sacar a la persona de la dualidad y unificarla hacerla partícipe entonces cada vez que tú puedas ayudar a otros a sentirse integrados eso nos ayuda a conectar con el merecimiento entonces si se dan cuenta son puntos que podemos aplicar perfectamente al negocio y cuidar tu energía ¿a qué nos referimos con esto de cuidar tu energía? no solamente hablamos de la energía manifestada en todo ¿sale? en tiempo en dinero en espacio personal en prioridades entonces cuida tu energía si bien estamos diciendo que somos los hijos de Dios somos los administradores de la riqueza de Dios por lo tanto cada que tú despilfarras cada que tú gastas sin medida cada que no ahorras cada que no hay como una conciencia en tus gastos o una conciencia en la inversión de tu tiempo y de tu energía le estás diciendo a Dios que pues eso que te dio a cuidar a ti eso que te dio a administrar a ti pues a final de cuentas no es tan importante ¿sale? entonces es muy importante para fomentar esta conciencia de merecimiento el sentir que estás haciendo un buen administrador cuando tú fomentas esta sensación en ti de que estás siendo un buen administrador de tu energía inmediatamente conectas con él sí, por supuesto yo merezco que me que me entreguen este propósito porque yo puedo cuidar de él y con esto no te digo que te vayas al extremo de la tacañería ¿sale? no se trata de ser tacaño se trata de ser conscientes de la manera en la que administramos nuestros recursos ¿sale? porque esos recursos ¿qué crees? provienen de Dios y tú eres el principal administrador entonces como les comento aquí sin caer en la tacañería ¿sale? porque si nos vamos al lado contrario ¿sale? pues estamos siendo incongruentes con esta conciencia de merecimiento también porque estamos vibrando del lado opuesto del lado de la carencia del no hay suficiente por lo tanto no puedo darme y aquel que es tacaño en algo es tacaño en todo si somos tacaños económicamente somos tacaños emocionalmente o sea con las muestras de afecto con las muestras de cariño tacaños con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea entonces hay que cuidar nuestra energía desde la conciencia para conectar con esta sensación de merecimiento y volvemos a lo que comentábamos no porque no seas merecedor recuerda no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más o menos ¿sale? si no es para limpiar tu mente limpiar tu conciencia y reenfocar tus sentidos con este merecimiento que ya tienes ¿de acuerdo? ahora eres el hijo de Dios o la hija de Dios sé congruente con ello eres la heredera y la administradora o el administrador de la riqueza de Dios aquí en la tierra por lo tanto toma lo que es para ti no hay nada de malo en procurar tu bienestar amate como amas a otros ya suficiente has hecho por otras personas pues bien ahora es tiempo de cuidar de ti y de tomar lo que es para ti no hagas lo que no quieras para otros y no dejes que otros hagan lo que tú no les harías esto también es muy importante y es parte de contemplar ¿me escuchan ahí? ¿sí? es que por ahí escuché un micrófono abierto ¿sí? ¿me escuchan bien? ok perfecto entonces hablamos acerca de poner límites de poner límites saludables entonces parte de ser congruente con esta energía divina que poseemos es justamente poner límites y no se trata solamente de no hacerle a otros lo que no quieras que te hagan a ti sino de no dejar que otros te hagan algo que tú no serías capaz de hacerles a ellos entonces un ejemplo aquí para poner los límites me queda como bastante claro con las capacitaciones básicas cuando el líder Luis Ángel nos decía acerca de cómo manejar las objeciones ¿sale? de cuando las personas empiezan a hacer una crítica destructiva acerca de lo que estás haciendo y empiezan a tirarte su basura ¿de acuerdo? o sea como una negativa o sea el no estar disponible para recibir la basura de alguien más entonces a eso se refiere con poner límites saludables o sea el no permitir que alguien más venga a contaminar tu entorno entonces esto también es parte de la congruencia de ser el hijo de Dios si eres el hijo de Dios definitivamente no mereces esto entonces hay que poner este límites saludables en nuestra vida en el negocio en el trabajo en todos los aspectos en todos en todos los este en todos los escenarios posibles ahora ponte a salvo y resguarda tu corazón entonces es justamente como el reconocer tu valía y ponerla a salvo ¿sale? o sea resguardar algo que es tan valioso porque en este corazón es donde se va a llevar a cabo la toma de decisiones principalmente entonces es muy importante entender el valor y resguardarlo ahora sé genuino y fiel a ti mismo es muy importante que si bien o sea es muy importante si bien aprender de otros y seguir a otros siempre estar en contacto contigo mismo o sea ¿por qué? porque tu paz interior nunca va a ser negociable y aquí una de las reglas de oro de la salud mental es aprender a distinguir quién merece una explicación quién solo una respuesta y quién absolutamente nada justo lo que decíamos en el ejemplo anterior de lo que nos hablaba el líder Luis Ángel con el manejo de las objeciones hay que aprender a identificar en quién sí merece el tiempo merece no la pena sino merece la alegría de compartir tu negocio la alegría de compartir tu proyecto de vida o sea con quién sí quién sí va a estar dispuesto a escucharte ¿sale? entonces es esta parte también de cuidar tu energía ahora es importante que no nos dediquemos a empresas que no tienen corazón ¿de acuerdo? o sea no proyectos que o sea la vida es tan corta que es importante reenfocar tu atención en aquello que tiene corazón en aquello que cumple tu propósito divino por lo tanto hay que estar constantemente depurando nuestras ideas y constantemente preguntándonos quiénes somos qué es lo que queremos cuál es nuestro propósito hacia dónde vamos para no faltar la fidelidad a nosotros mismos bien dicen que no hay peor infidelidad que cuando no somos infieles a nosotros mismos ¿no? entonces es muy importante mantenernos genuinos y fieles a nuestro propósito y una de las principales áreas en nuestro negocio donde podemos mantener la fidelidad es en la distribución y la administración por ejemplo de nuestros tiempos en el cumplir con nuestros nuestros acuerdos personales o sea si yo dije que voy a trabajar esta semana con tal y tal persona y voy a cumplir estas metas pues la principal manera de manifestar esta fidelidad es cumpliendo ese compromiso que tengo conmigo entonces es un área donde la espiritualidad definitivamente puede llevarnos a tener mejores resultados ahora ¿cuál es tu propósito? el identificar ¿cuál es tu propósito de vida? no por tu profesión no por lo que tú desees lograr materialmente sino ¿cuál es realmente tu propósito? o sea ¿por qué motivo estás aquí en esta vida? y específicamente en el negocio ¿cuál es tu propósito no sana? ¿qué es lo que tú quieres conseguir? entonces aquí este versículo me gusta mucho que habla acerca de que no es no es que nosotros hayamos hasta cierto punto escogido el camino sino nos eligieron por algún propósito mayor entonces no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto un fruto que perdure así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre fueron palabras de Jesús entonces esto nos hace tener un enfoque de que si nosotros estamos en este camino si llegamos a a usana si llegamos al network marketing a realizar este proyecto de vida es porque tenemos un propósito entonces cuál es tu propósito al realizar este negocio es un propósito personal es un propósito que va a cumplir ciertas metas con tu familia propósito de ayudar a otras personas o sea este propósito es lo que nos va a ayudar a conectar y a tener frutos verdaderos entonces muchas veces nos preguntamos ok decir bueno no nos preguntamos si cuál es mi propósito y por dónde empiezo a veces tenemos tantas cosas en la mente que no sabemos como por dónde empezar o decimos si yo quiero abundancia yo quiero plenitud pero no sabemos específicamente qué pedir entonces algo que me ayuda personalmente a clarificar la mente y a a tomar a empezar a dar como los primeros pasos cuando necesito tomar decisiones es justamente este versículo más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas le serán añadidas cuando te haga falta claridad cuando no sepas por dónde comenzar regresa a ti mismo regresa a esta conciencia divina y regresa a la conciencia de cuál es tu propósito entonces inmediatamente cuando tú buscas este crecimiento espiritual y este contacto con Dios cuando tú te preguntas qué es lo que Dios tú quieres que yo haga en este momento inmediatamente las ideas empiezan a aclararse porque una vez que tú buscas esta conexión con Dios en todo momento todo lo demás te es añadido ¿sale? las cosas y la mente se va clarificando entonces es una manera de estar en contacto directo con tu propósito ¿sale? antes de iniciar cualquier cosa acercarte a Dios ¿sale? entonces para esto va a ser muy importante tener una comunicación directa honesta y constante con tu jefe directo ¿sale? entonces esta comunicación directa honesta y constante pues Jesús la llevaba a la práctica de una manera increíble Jesús lo tenía como muy muy claro él se comunicaba con su jefe directo o con su jefe pues directo que era el Dios Padre o sea que era el Dios y Creador del Universo de una manera muy honesta él no tenía temor alguno de manifestarle su miedo o su dificultad para enfrentar ciertas cosas y su comunicación era constante él permanecía él buscaba un espacio de oración un espacio de comunicación todos los días con el Padre entonces ¿por qué? porque necesitaba de su guía entonces esto mismo o sea si nosotros realmente queremos que nuestro emprendimiento de frutos necesitamos estar en comunicación con nuestro jefe directo y aquí aplica no solamente evidentemente para Dios sino con en comunicación con nuestros uplines ¿sale? o sea con nuestros líderes ¿por qué? porque la guía va a ser lo que va a estar nutriendo tu hacer diario y lo que te va a ayudar a tener los frutos adecuados los frutos que tú quieres tener realmente los frutos que puedes dar o sea te van a ayudar a alcanzar todo tu potencial porque bueno yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto pues si a mí no pueden ustedes hacer nada entonces hay que permanecer aquí el punto es la invitación de permanecer unido a la fuente directa ¿sale? entonces la fuente directa que es la energía divina y la fuente directa de conocimiento también que es pues tu offline ¿no? bueno todos nuestros líderes todo nuestro equipo ahora tres preguntas indispensables para mantener esta comunicación entonces cada que nos encontremos en un punto de decisión o en algunas circunstancias específicas en nuestras vidas sabiendo que tiene un propósito decir ¿qué quieres que haga? ¿a dónde quieres que vaya? y ¿qué quieres que diga? y ¿a quién? ¿de acuerdo? entonces esto nos ayuda a reenfocarnos en nuestro propósito y reconocer que necesitamos de esta guía ahora un punto muy importante que sigue de estas tres preguntas es el poder reconocer nuestro círculo de responsabilidad ¿qué es tu responsabilidad y qué no es tu responsabilidad? lo que está dentro del círculo rojo es nuestra responsabilidad o sea eres responsable de tus palabras de tus acciones de tus errores de tu conducta tu esfuerzo tus ideas y las consecuencias de lo que tú decidas todo lo que sale de ese círculo ¿qué crees? ya no es responsabilidad tuya no es responsabilidad tuya ni las acciones de los demás ni las palabras de los demás ni los sentimientos ni las consecuencias de las acciones de los demás ni las creencias ni los errores ni las ideas de los demás por lo tanto es muy importante el saber qué es lo que estamos cargando ¿sale? o qué es lo que estamos tratando de resolver y desde dónde estamos tratando de resolverlo por lo tanto cuando tú puedes reconocer qué cosa sí es responsabilidad tuya y qué no es responsabilidad tuya vas a tener un mejor manejo de emociones y te va a ayudar a no engancharte con cosas que no son tu responsabilidad entonces aún cuando consideres que la otra persona fue la que te hizo y te dijo de ti depende si te enganchas o no justamente con esas acciones ¿vale? entonces tratemos de centrarnos cada que suceda algo en nuestras vidas en este círculo de responsabilidades para tomar buenas decisiones y no desperdiciar energía que podemos utilizar en algo más productivo porque cada instante que pasa es disgustado desesperado angustiado furioso o dolido a causa del comportamiento de otra persona es un instante que renuncias al control sobre tu vida entonces justamente de eso se trata la autogestión el reconocer que tienes poder y responsabilidad sobre ti sobre tu pensamiento y sobre tus acciones que es lo que estás haciendo al respecto no sobre lo que hagan los demás entonces es muy importante que cuando algo suceda en nuestra vida la vida no es no sigue una línea recta hay cosas que se salen de nuestro control entonces siempre preguntarnos ¿qué necesito aprender de esto? ¿sale? aun cuando esto que está sucediendo se sale de mi círculo de responsabilidad ¿qué necesito aprender de esto? porque estas manifestaciones incongruentes que podríamos o que podríamos llegar a pensar que son incongruentes con el plan que nosotros habíamos trazado que es algo inesperado siempre están ahí para hacerte aprender algo entonces ¿qué necesitamos aprender de esto que no está saliendo como yo quiero que salga? entonces aquí viene un concepto en el que definitivamente la espiritualidad tiene que estar presente y es la resiliencia la resiliencia y la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos dependiendo de la capacidad de adaptación que tengas va a ser la medida del sufrimiento que experimentes en la vida justamente esto de la resiliencia es a lo que nos referimos cuando decimos fluye con la vida fluir con la vida significa adaptarse a todo lo que la vida te presente entonces a tomar la vida como venga ¿por qué? porque somos resilientes y porque tenemos esta capacidad de adaptación entonces es muy importante prestar atención y escuchar bien porque todo lo que te produce molestia te está enseñando paciencia aquel que te abandona te está enseñando a ser fuerte por ti mismo todo lo que te enoja te está enseñando perdón y compasión todo lo que te resta poder te está enseñando a tomarlo de vuelta todo lo que odias te está enseñando amor incondicional todo lo que le temes te está enseñando coraje y valentía y lo más importante todo lo que no puedes controlar te está enseñando a dejar ir entonces es muy importante que tomes en cuenta que va a haber cosas que se van a salir de tu control pero que todas las circunstancias en tu vida son tus grandes maestros entonces es muy importante que cada que nos enfrentemos a alguna circunstancia que consideramos desagradable y ya no negativa porque recordemos que no hay negativo ni positivo en esta vida todo sucede siempre para algo bueno y coincido o conspiro con esa idea constante que todos siempre tienen una finalidad positiva es importante que aún en la incomodidad transformemos las circunstancias a nuestro favor lo importante aquí o como los puntos que quisiera compartirte esta noche es que cada que te enfrentes a algo que te saca de tu zona de confort algo que no esperabas la fila que tienes que hacer en el banco en el súper el tráfico el accidente que ya te bloqueó en la carretera y no vas a llegar a tiempo que se te olvidaron las llaves que no sé o sea todo aquello que se salga de tu control puedes transformarlo a tu favor entonces sirve a otros aún en la espera ¿a qué me refiero con eso de servir a otros aún en la espera? si recuerdan decíamos que nos distraemos fácilmente o sea que nuestra conciencia se disipa y nuestra auto percepción de merecimiento y de conexión con Dios se disipa por las circunstancias cotidianas entonces esto es una forma de traer otra vez nuestra conciencia al momento presente y conectarlo con la espiritualidad que habita en nosotros ¿a qué nos referimos con esto de servir a otros aún en la espera? por ejemplo si tú estás haciendo una fila y si vas a tener que pagar algo en el súper y hay una fila enorme en la caja sí o sí vas a tener que pasar ese tiempo formado estamos de acuerdo ¿sale? o sea porque necesitas el artículo y no hay de otra más que esperar pues bien ya que estás ahí puedes elegir estar esperando desde la impaciencia y la negatividad y el reproche y el estar como renegando o el estar aprovechando ese tiempo para servir a otros ¿cómo puedes servir a otros desde la fila del supermercado? observa a la gente ¿sale? entonces ve al vecino de al lado si tiene cara preocupada si está viendo con qué va a pagar si está peleando con los niños o sea observa a la persona que tienes al lado y sin conocerla puedes ofrecer desde tu interior el orar por ella entonces cuando tú elevas una oración por un desconocido es una manera de servir a otros o sea tú no sabes qué le preocupa a esa persona tú no sabes qué va a hacer llegando a casa tú no sabes si está enfermo o si no está enfermo ¿sale? pero tú lo que estás haciendo es desearle que este bien mayor se manifieste en su vida aun cuando no lo conozcas aun cuando no tenga nada que ver contigo entonces cuando tú puedes conectar este servicio anónimo con otra persona en este tiempo de espera que parecería inútil todo esto es transformador de las circunstancias a tu favor entonces imagínate qué pasaría si realmente todos pudiéramos llevar a cabo este hábito de servir a otros aun en la espera de manera anónima y de manera silenciosa el hacer una oración el tener un buen deseo el enfocar este tu energía entonces esto es muy importante para transformar estas circunstancias a nuestro favor ofrece todo lo que te suceda el ofrecimiento también transforma todas las circunstancias a tu favor ofrece la espera ofrece el tiempo que tienes que estar ahí ofrece esa actividad que no es placentera y que no te gusta hacer para tu bienestar el bienestar tuyo el bienestar el éxito en tu negocio ¿sale? ofrece esa parte de ti habrá eventualmente cosas en el negocio pues que no disfrutes tanto ¿no? como otras o que tengas tus actividades favoritas y otras no tantas no tanto pero que tengas que realizar entonces a mí particularmente esta parte de la confrontación y de los cierres y del seguimiento pues me ha costado trabajo reconozco que es un punto en el que tengo que fortalecerme entonces el ofrecer esta incomodidad que siento al momento de realizar un cierre o un seguimiento me ayuda a conectar con mi propósito entonces y me ayuda a transformar esa incomodidad a mi favor entonces ofrecer absolutamente todo bueno o lo que consideremos malo o incómodo bendecir todo lo que llega a tu vida bendícelo y nuevamente aquí el punto de la gratitud ¿sale? o sea agradecerlo y confiar confiar en que estás donde debes estar en que siempre estamos donde debemos estar que todo lo que sucede en tu vida es para bien y confiar en que todo es perfecto esta parte de la confianza aun cuando no entendamos por qué no suceden las cosas aun cuando no entendamos por qué si tú fuiste a presentarle el negocio y esta persona te dijo que no hasta ese no es para bien ya después te das cuenta por qué las cosas tenían que ser de esta manera aquí quisiera poner como un ejemplo personal en el negocio algo que marcó mi vida no solamente en el negocio sino pues creo que puede ser llevado a todos los niveles es cuando aquí el líder me dijo una vez que cuando te dicen que no no te están diciendo que no a ti se están diciendo diciendo que no a ellos cuando tú llevas este proyecto y lo muestras y lo propones y te dicen que no el no no es para ti el no es para ellos mismos porque ellos mismos están cerrándose a la posibilidad de conocer pues este nuevo proyecto entonces justamente esta parte de confiar que incluso esos nos que nos llegan a dar son para bien ¿sale? porque todo tiene como un propósito superior y aquí quisiera hablarles un poquito acerca de una historia que me parece bastante significativa acerca de no patear el burro ¿sale? porque nosotros a veces no tenemos el panorama completo o la realidad completa sin embargo si nosotros confiamos en que todo lo que sucede en nuestra vida es para bien y que existe algo ahí que nos está guiando está nuestra inclusión y está un dios que nos respalda pues nada va a hacer que nos extraviemos del camino entonces aquí quisiera contarles brevemente acerca de la historia de Balaam y el rey de Moab resulta que el rey de Moab le llega el chisme de que los israelitas estaban acercándose a su territorio porque estaban en busca de la tierra prometida y pues estos israelitas eran el pueblo bendecido de Dios entonces cada que se tenían que enfrentar algún enemigo pues lo derrotaban y salían totalmente victoriosos entonces el chisme de este poderío de los israelitas les llega al rey de Moab y el temeroso de que algo le fuera a pasar a su pueblo por estos temidos israelitas pues contrata los servicios este de pues el de 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 Balam o sea Balam era conocido por ser el este por ser un 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 mago muy famoso o sea que de una línea inmensa de abuelos y padres este profetas donde su palabra era pues un hecho ¿no? o sea lo que él maldecía se iba a la ruina y lo que él bendecía pues prosperaba entonces el rey lo contrata para maldecir a los israelitas y Balam lo consulta con Dios y le dice a ver Dios este mira me están pagando tantas monedas de oro por ir a bendecir por ir a maldecir a tu pueblo para que este pues no vaya a afectar a Moab ¿tú qué quieres que yo haga? entonces Dios le habla a Balam y le dice que pues es el pueblo elegido que no lo haga que no puede o sea que no vaya a maldecirlo y le da como la indicación precisa de que rechace ese oro sin embargo el rey de Moab Malacar le ofrece así le triplica la oferta le dice pues mira si te ofrecía tres sacos de oro te ofrezco diez pero ve y maldícelos entonces pues ahí ya este medio le parece atractiva la oferta a Balam y haciendo caso omiso de la indicación que Dios le había dado de no ir a maldecir a este pueblo pues se encamina o sea se sube a la burrita que lo acompañaba todo el tiempo y en el camino un ángel con una espada desenvainada con la indicación de matar a Balam porque pues había desobedecido la orden divina de no ir a maldecir a los israelitas se le aparece pero solamente lo ve la burra Balam no puede ver al ángel entonces la burra alcanza a ver un poco más adelante del camino al ángel que quiere matar a Balam y por tratar de proteger a su dueño se desvía del camino entonces Balam azota a la burra y reniega que por qué te está saliendo del camino si tenemos que ir y la golpea acto seguido el ángel vuelve a parecérsele a la burra con la espada desenvainada y cada vez más cerca de Balam tratando de matarlo y la burra con tal de defender a Balam va y choca contra un muro de piedra prensando la pierna de Balam entonces Balam nuevamente golpea a la burra y reniega de por qué esta burra no está siguiendo el camino que le estoy marcando acto seguido nuevamente la aparición del ángel esta vez más cerca de la burra y de Balam con la intención de matar a Balam la burra se da por vencida y se tira en el piso o sea con tal de no poner en riesgo a su dueño y Balam pues nuevamente arremete contra la burra y la golpea cada vez más fuerte entonces aquí es cuando Dios le da el poder del habla a la burra y la burra le reclama a Balam y le dice oye pero por qué me estás pegando si yo lo único que estoy haciendo es tratar de defenderte del peligro yo soy tu animal de compañía de toda la vida yo no me comporto así contigo tú me conoces tú sabes que yo te protejo y si yo me estoy desviando del camino es porque estoy viendo el peligro ahí entonces momento seguido ahora si Balam puede ver al ángel con la espada desenvainada y pues se da cuenta del error que ha cometido que pues está yendo en contra de la de la indicación que Dios le dio para no maldecir a su pueblo entonces esta parte de la historia me parece sumamente significativa y quisiera que de esta historia nos quedáramos con esta parte de no patear al burro cuántas veces no se nos olvidaron las llaves cuántas veces algo nos salió como nosotros quisiéramos y sin ver el panorama completo nos ponemos a renegar alguien nos dijo que no era el negocio y nos desanimamos y renegamos y maldecimos cuando no estamos viendo el panorama completo o sea por una razón importante Dios no está permitiendo que esto suceda entonces hay que agradecer hasta por lo que no sucede ¿sale? entonces no patees al burro no tenemos el panorama completo agradece las cosas como sucedan en su momento eso es sumamente importante y nada se va hasta que no nos haya enseñado lo que necesitamos saber entonces esta parte también de confiar en lo que llega y lo que se va ¿sale? ahora el poder del momento presente nunca vas a tener la vida que amas si no empiezas a amar la vida que tienes y volvemos con lo del negocio nunca vas a tener el negocio que amas si no empiezas por amar el negocio que tienes entonces el poder del momento presente va a llegar un momento en el que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares es momento de la travesía y si no nos asomamos a emprenderla nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos entonces si hasta ahora no hemos tenido los resultados que queremos tener en el negocio y en la vida necesitamos empezar a hacer cosas diferentes necesitamos empezar a actuar para tener los resultados que realmente queremos y dejar de ser las víctimas no somos víctimas de nadie somos responsables entonces dejemos de ser víctimas y reconocemos la parte de responsabilidad de lo que está sucediendo si no lo hacemos estamos condenados a volver a vivir lo mismo quizás lo que tememos no es empezar algo nuevo o salir de nuestra zona de confort sino ponerle punto final a lo que sabemos que ya no nos está funcionando y hay que tener la certeza del mandato que se nos ha dado de esforzarnos y ser valientes enfrentar nuestros temores no temer ya que Dios está con nosotros y va a estar donde quiera que nosotros le invitemos a estar entonces muy importante que tomemos conciencia de ahora súper importante el entorno la congruencia con tu propósito el orden la creatividad necesitamos destinar necesitamos que nuestro espacio sea congruente con nuestro propósito aquí es muy importante esto que comentábamos acerca de los lugares en donde nosotros nos reunimos por ejemplo cuando nos reunimos en un lugar con un ambiente empresarial eso nos hace sentir congruencia con nuestro propósito de negocio necesitamos siempre buscar entornos congruentes con nuestro propósito entonces los sitios de reunión con nuestros socios el sitio que has destinado tú para estudiar para leer los libros que nos invitan o que tenemos que leer mensualmente estos espacios que tú destinas en tiempo o sea el tiempo y el espacio que tú destinas para tu negocio debe ser congruente con tu propósito entonces es una una como de las manifestaciones de la espiritualidad ahora vamos a hablar un poquito acerca del enfoque en las organizaciones y el liderazgo justamente cuando se me propuso hablar como de de este tema y me dijeron si espiritualidad en el negocio esta fue la primera imagen que se me vino a la cabeza y vamos a ver que pues no está tan alejada de la realidad o sea no se trata de que no la pasamos meditando todo el tiempo y haciendo oración todo el tiempo pero la espiritualidad por supuesto que así como permea el resto de nuestras áreas de las áreas de nuestra vida por supuesto que permea esta parte del negocio entonces nos vamos a dar cuenta que nuestro negocio es la manifestación de un flujo de energía divina que fue creado para un propósito en nuestra vida nuestro negocio no somos nosotros pero es un reflejo fidedigno de lo que somos nosotros en algún momento en alguna capacitación Ana Paula nos comentaba que la importancia de construir tu negocio con ética ¿por qué? porque este negocio va a ser un reflejo de lo que eres tú si no estás obteniendo los resultados que tú quieres si no estás teniendo socios responsables si no estás teniendo como la respuesta que tú quieres con tus clientes hay que revisar si lo que sucede afuera pero principalmente lo que está sucediendo adentro si no pones primero tu mente y tu corazón donde van desde el inicio del día no vas a tener los resultados que deseas tener entonces el análisis siempre va de adentro hacia afuera y el poder mundano sin el dominio de uno mismo es una ruina del liderazgo entonces aquí el enfoque de la autogestión para poder transmitir a otros el propósito al que queremos llevarlos en el negocio por lo tanto es muy importante cultivar la espiritualidad la espiritualidad te va a permitir tomar decisiones de una manera más asertiva cultivar la espiritualidad resulta rentable ¿sale? o sea muchas veces pues no no tomamos importancia esto que consideramos que no es tangible ¿sale? pero es la base de todo es la base del resultado genuino que tú deseas y aquí quisiera hacer mención de este libro que particularmente me gusta muchísimo que es habla o que es como un análisis de Jesús y sus acciones como el jefe operativo de una empresa ¿sale? o el director o el gerente de una empresa el CEO entonces aquí nos habla acerca del nivel de compromiso la disciplina y la cultura empresarial que Jesús manifestaba con sus discípulos y clasifica los niveles gerenciales en tres tipos el nivel de gerencia o el nivel de dirección alfa que es impositivo con el uso del poder y que se identifica más con el lado masculino el estilo de gerencia beta que es más un poder cooperativo y que es identificado con la esencia femenina y aquí quisiera hacer como una aclaración de no es que uno sea para hombres y otro para mujeres no, no, no para nada todos tenemos un lado femenino y un lado masculino y la manera en la que nosotros decidimos ejercer nuestro poder de liderazgo puede ser desde el lado impositivo o desde el lado cooperativo o bien la propuesta de Jesús que es el estilo de gerencia omega que es una conjunción alfa con el beta o sea es el lado impositivo con el poder cooperativo pero enfocado a la espiritualidad ojo individual y colectiva este estilo de gerencia omega reconoce que es importante el desarrollo individual y el desarrollo colectivo desde la espiritualidad desde la conexión divina entonces esto nos va a permitir tener autocontrol enfocarnos en las acciones productivas que nos traigan resultados y en las relaciones de calidad entonces es importante esto de las relaciones el servicio que se propone en este libro ¿por qué? porque Dios te va a capacitar para servir a otros en tiempos de necesidad prepárate esto es parte de tu propósito si tú estás aquí en este negocio es para bendecir a otros tú vas a ser herramienta de bendición entonces aprende pues a saber que eres libre y enseña a otros que lo son el poder de la duplicación necesitamos duplicar todo aquello que aprendemos y que nos está trayendo frutos a nuestra vida porque lo que yo quiero bueno para mí lo quiero bueno para ti lo quiero para mi familia para mis amigos para todo mi entorno por lo tanto administrar negocios con espiritualidad solo se va a lograr cuando se valora la dignidad humana y se vive un equilibrio entre la vida laboral personal y familiar las pláticas de salud y libertad aquí es donde podemos nosotros ver justamente que nuestro negocio o sea con nuestro socio comercial y el proyecto principalmente pues de o sea todo lo que representa nuestro equipo de trabajo es justamente enfocado en este equilibrio sale en la dignidad de vivir una vida en equilibrio sale no nada más personal y familiar sino a nivel laboral la espiritualidad nos va a pedir responsabilidad social y compromiso compromiso amoroso con el universo no hay manera de prosperar verdaderamente prosperar en la vida si no vivimos desde la responsabilidad social y si no vivimos en conexión constante con esta espiritualidad entonces ¿cómo podemos saber que estamos viviendo nuestro negocio a través de la espiritualidad o que la espiritualidad es uno de los pilares fundamentales para la creación de este proyecto porque es en el espíritu de cómo dirigimos de cómo tratamos a nuestros empleados y clientes de cómo servimos a otros que encontramos el sentido a nuestras vidas y yo creo que esta idea es con la que quisiera quedarme esta noche porque es precisamente lo que yo encuentro en el proyecto de Go Beyond ¿sale? o sea sí es Susana pero es principalmente el proyecto de crecimiento integral en Go Beyond que se transforma a un proyecto de bendición colectiva donde sí importa mi crecimiento pero este crecimiento que puede ser enfocado y que debe ser enfocado al servicio de otras personas entonces quisiera cerrar con esta imagen que justamente es como un resumen del libro que les comenté y que puede ser aplicable definitivamente a nuestro negocio o sea Jesús sabía quién era era el hijo de Dios sabía que era el líder que necesitaba necesitaban sus colaboradores sabía cuál era su misión era fuerte tenía un plan creía en sí mismo creyó en los demás creía en los líderes que estaba formando innovó definitivamente innovó era arriesgado educó a otros fue agradecido puso orden venció los recursos lo que decíamos justamente de cuidar nuestros recursos se adueñó del proyecto lo vivió en carne propia se entregó a él creyó creó un equipo soltó las riendas en el momento necesario o sea aprendió a delegar hizo saber que todos ganaban o sea no buscó un beneficio individual buscó un beneficio colectivo hizo una sola cosa a la vez se enfocó esto a qué se refiere que encontró el punto de enfoque adecuado entrenó a sus reemplazos qué quiere decir esto que duplicó sale el poder tan grande de la duplicidad se dejó sorprender fue un ejemplo fue un líder verdadero reconoció reconoció la grandeza de su proyecto reconoció la grandeza de su propósito y se entregó a él entonces creo que son principios que nosotros podemos llevar a cabo la construcción de liderazgo que queremos para tener como justamente los resultados que queremos tener entonces cierro con esta idea la charla y espero de verdad que haya sido de su agrado y que sea pues que haya aportado esta noche algo a sus vidas muchas gracias muchas gracias a ti Eli por compartir desde el corazón la verdad es que si nos has dejado este pues mucho aprendizaje sobre todo bueno yo me quedo con varias cosas que como decías que estamos en un buffet que tenemos que podemos tomar lo que nosotros queramos de ese buffet Dios nos nos entregó todo a manos llenas y nosotros muchas veces escatimamos en ah bueno no pues es que nada más poquito entonces realmente pues podemos obtener lo que queramos también que la vida es corta comentabas esta parte de la vida es corta pues nosotros decidimos que es lo que lo que vamos a lo que decidimos hacer con esta vida también hablaste un poquito de la comunicación honesta y directa con Dios que realmente también es muy importante saber que nos escucha nos ha dicho muchas veces Luis Ángel tú pide pide y se te dará y también igual muchas veces pedimos muy poquito fluir con la vida y adaptarse a ella pues es es esta parte de los cambios estamos en un cambio constante en esta vida entonces tenemos que adaptarnos y este y poder fluir y lo último también que hablaba sobre las relaciones y el servicio creo que todos los que estamos en este proyecto precisamente tenemos como ese don de servir creemos en esta parte de servir al otro mi mamá tenía una frase que decía seguramente la escuchó de alguien el que no vive para servir no sirve para vivir y también en Estados Unidos tienen un dicho que dice living is giving vivir es dar ¿no? realmente pues estamos para estamos aquí para eso entonces pues te agradezco mucho la verdad es que nos aportaste mucho valor y bueno y bueno es que